Bien, pues hoy vamos a hablar de alimentos que aportan colágeno a la piel. Sucede que los frutos rojos y los cítricos son ricos en antioxidantes y vitamina C, que son fundamentales para la producción del colágeno y para evitar el envejecimiento prematuro de la piel. La presencia del colágeno en la piel ayuda a luchar contra el envejecimiento, además de que proporciona soporte a la capa superficial de la piel. A medida que se va envejeciendo, el colágeno comienza a debilitarse y a desaparecer, dando lugar a la aparición de líneas de expresión, arrugas, pliegues, especialmente en el rostro. La rutina para reponer el colágeno es el siguiente. Incluye una rutina diaria. Y, pues yo te recomiendo los siguientes puntos. Aplicar protector solar todos los días para protegernos del rayo del sol. Comer alimentos ricos en prolina y lisina, que son de formación de colágeno. Tomar alimentos ricos en vitamina C a diario para transformar la lisina y la prolina en aminoácidos necesarios para reconstruir el colágeno. Y aumentar la cantidad de proteína en tu dieta. Las mujeres deben consumir 46 gramos más al día, mientras que los hombres deben aumentar su consumo de proteína a más de 56 gramos por día para apoyar el crecimiento y la salud del colágeno. Además, también hay que aplicar crema diaria que contenga retinol, que ayuda a reparar la degradación del colágeno causado por el daño solar. Ahora bien, ¿cuáles son esos alimentos ricos en colágeno? Bueno, las frutas ricas en antias y inidinas están presentes en las fuentes de alimentos que son de color rojo, morado, oscuro, como las cerezas, arándanos, frambuesas y moras, que protegen contra los radicales libres y aumentan la vitamina C en las células, además de que ayuda a prevenir la destrucción de colágeno en la piel y el tejido conectivo. ¿Los alimentos ricos en vitamina C? Bueno, la vitamina C es una vitamina importante en la producción de colágeno. Para mantener la piel firme y saludable, se debe encontrar en las naranjas, en las toronjas o también conocidos como pomelos, limones, fresas, tomates, pimientos y brócoli, entre otros. Ahora bien, los alimentos ricos en prolina y lisina. La lisina la puedes encontrar en las carnes magras, como el pescado, las legumbres y los lácteos desgrasados. Y la prolina en la clara de huevo y en el germen de trigo. La lisina es un aminoácido esencial y debe ser obtenido a través de los alimentos. La prolina, por otro lado, es un aminoácido no esencial que puede ser fabricado en el cuerpo. Ahora bien, la soya y sus derivados. La soya y sus derivados, como el tofu, el tempeh y la leche vegetal de soya, puede contribuir a la formación del colágeno en la piel, tendones y ligamentos. Muy bien, ahora, para finalizar, los alimentos ricos en cobre. El cobre ayuda en la formación del colágeno en el cuerpo, por lo que resulta beneficioso aumentar el consumo de alimentos ricos en cobre, como viseras, hígado, mariscos, ostras, verduras de hojas verdes, nueces y legumbres. Gracias. 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 Gracias.